Hola, buen día, o buenas tardes, o buenas noches, ¿no? Dependiendo en qué momento tienen tiempito o los megas suficientes para poder mirar esta clase. No está pesado el cuento, es poquito megas lo que van a gastar, ¿ya? Y bueno, vamos a empezar nuestra segunda clase con nuestro instrumento preferido, la flauta dulce, ¿sí? Estoy contento con la mitad del curso, les cuento, solo con la mitad. Porque solamente pocos me han enviado su video tocando la flauta. Yo sé que ustedes lo copian bonito en su cuaderno la lección, me han mandado la foto, pero en la canción Amo Mucho a Papá, no vale solamente que ustedes me escriban la canción. Yo quiero ver su video, ustedes tocando la flauta, la canción Amo Mucho a Papá, ¿ya? Esa es su nota. Así que a practicar, porque no está difícil, es facilito. Y en esta mañana vamos a aprender otra cancioncita. Y en esta canción vamos a ocupar las tres notas que ya aprendimos. La nota Si, la nota Sol y la nota... Perdón, la nota Si, la nota La y la nota Sol. Estas tres que la aprendimos en la primera canción. Ahora vamos a aprender tres notitas más, ¿ya? Que son la nota Mi, la nota Re y la nota Do. Ustedes se preguntarán, ¿por qué el profe escribe con minúscula y por qué otras notas con mayúscula? Y es una buena pregunta. Les quiero explicar. En las notas musicales existen los sonidos agudos y existen los sonidos graves, ¿ya? ¿Qué son los agudos? Son esos sonidos de la voz delgadita. ¿Y qué son los graves? Son esos sonidos que tienen la voz breza, ¿no? Entonces, para nosotros poder distinguir, porque no nos da tiempo que ustedes conozcan el pentagrama. Es una clase larga para que aprendan a leer música. Pero yo lo que me interesa es que ustedes aprendan a tocar su flauta y conozcan las notas en la flauta. Entonces, estoy diferenciando los sonidos agudos con las letras minúsculas y en carpa, ¿ya? Sonidos agudos que suenan delgaditos, los estoy escribiendo con letras minúsculas y en carpa. ¿Qué quiere decir? Letras prendidas y minúsculas. Vale decir, mi, re y do. Vamos a aprender ahora que son notas agudas. Por eso están con minúsculas y en carpa. A partir de la nota si para abajo, vamos a hacerlo con mayúsculas porque son notas graves, ¿ya? ¿Por qué esto? Porque como las notas se repiten, vamos a tener canciones que vamos a ocupar el mi grave y el mi agudo. El do grave, el do agudo, ¿ya? Entonces vamos a diferenciar los graves con letras sueltas y en imprenta mayúscula. Y los sonidos agudos los vamos a diferenciar con letras prendidas y en cartas minúsculas, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Estoy contento, pero son inteligentes. Y en el transcurso de esta semana, los que no me han enviado la canción Amo Mucho a Papá, se hacen un video de la canción Amo Mucho a Papá. Y esta canción también se hace en otro video con la canción La Estrella, ¿ya? La canción La Estrella es así. Se la voy a cantar primero con la guitarra para que ustedes lo puedan aprender. La canción a cantar y mi hija que tenga el órgano me va a ayudar a tocarla. Entonces se dice así, ¿ya? Escúchenla. La canción a cantar y mi hija que tenga el órgano me va a ayudar a tocarla. La canción a cantar y mi hija que tenga el sabor. Muy bonita, ¿no? Ahora sí con el órgano, junto conmigo. Lo, 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 si. Y que suene bueno. Brilla, brilla, estrellita, brilla, brilla como el sol Allá arriba en la montaña, como un masco reventor Brilla, brilla, estrellita, brilla, brilla como el sol Qué bonita, ¿no? Ahora les voy a tocar yo con la flauta para que escuchen cómo suena de bonito, ¿ya? Y ahí mi guía me va a ayudar con el órgano. Háganme la introducción, por favor. ¡Gracias! ¿Qué bonita, no? Muy bien, eso ha sido lo que le he tocado y le he cantado a la canción. Ahora vamos a aprender las notitas, ¿ya? Vamos a recordar la nota SI, SI con mayúscula, vamos a tapar el agujerito de debajo con el dedo, pulgar y el de arriba, el primer huequito. Así como dice aquí, abajo, le cuento a un ladito porque debajo está allá, ¿no? Y arriba, la nota SI. Aumento un dedito y se llama LA. Aumento el otro dedito y se llama SOL. Son las tres notas que aprendimos en la clase pasada. SI, LA, SOL. Ahora vamos a aprender la nota MI, la nota RE y la nota DO, ¿ya? Vamos a comenzar con la nota DO de aquí. Fíjense, estoy haciendo como haciendo la nota LA, es decir, tapo debajo y dos arriba, ¿no? Uno y dos. Esta es la nota LA. Entonces, quiero hacer la nota DO, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente levanto el dedito de arriba. Ahí es LA y ahí va a ser DO. Miren de fácil. LA, DO. LA, DO, ¿ya? Ese sería DO. Entonces, parecido a LA, pero levanto este dedito. Prohibido cambiar de dedo. Cada dedo tiene su agujerito, ¿ya? LA y ahí se convierte en DO. Y miren qué facilito el RE. El huequito de abajo que estaba tapado, ¿ya? Cuando hacíamos el DO. Ahora, para RE, lo único que hago es destapar el huequito de debajo, trayendo el dedito para acá. Y va a sonar RE. Entonces sería... RE, DO. RE, DO. RE, DO. ¿Ves de fácil? Entonces ya conocemos SI, LA, SOL, DO y RE. Si a ustedes les sale más fácil llevar el dedito para arriba o para abajo, no importa. El objetivo es destapar el huequito de debajo, ¿ya? Entonces RE. Ahora MI, aquí es donde vamos a ocupar más deditos, ¿ya? Estamos como haciendo SOL. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a aumentar 1 y 2. De la otra mano, de la mano derecha. SI, LA, SOL. Y le aumentamos los 2 y se va a llamar la nota MI. Pero para que sea MI agudo, con minúscula, lo voy a levantar el huequito de debajo. No lo tapo. Porque si lo tapo va a ser MI grave con mayúscula. Y esa no la estamos ocupando. Entonces va a ser MI agudo. ¿Escuchen? MI agudo. MI agudo. MI agudo. RE agudo. DO agudo también. SI grave. LA grave. SOL grave. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir. MI, RE. DO, SI, LA, SOL. ¿Ya? MI, RE, DO, SI, LA, SOL. Ahí en casita ustedes van a repasar bastante cuando estén jugando, cuando estén jugando, cuando estén por ahí a modo que se distraen, porque aprender la música es muy beneficioso, aprender a tocar un instrumento. Ahí se ponen a practicar. MI, RE, RE, DO, SI, LA, SOL. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Bien. Ahora me va a acompañar y yo voy a cantar la nota apuntándole a este. Vamos, la introducción DO, TRE. SOL, 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 RE, RE, PI, MI, RE, RE, DO, DO, SI, SI, LA, LA, SOL. RE, RE, DO, DO, SI, SI, LA, LA, RE, DO, DO, SI, SI, LA, SOL. Una vez más, ahora ustedes cantan conmigo la nota. Esta canción, cantando la nota, hay que saberla de memoria para que nos ayude a tocar, ¿ya? Introducción DO, TRE. SOL, SOL, RE, RE, PI, MI, RE, RE, DO, DO, SI, SI, LA, LA, SOL. RE, RE, DO, DO, SI, SI, LA, LA, RE, RE, DO, DO, SI, SI, LA, SOL, SOL, RE, RE, I, MI, RE, RE, DO, DO, SI, SI, LA, LA, SOL. ya, no se olviden que se van a grabar tocando la canción así como yo lo voy a hacer ahorita y me mandan el video con esto me despido, voy a tocarlo y hasta la próxima, estamos con el grupo del curso, cualquier pregunta, cualquier comentario las tareas, al grupo, prohibido mandar mensajes ajenos a la materia, no quiero TikTok no quiero cadena, no quiero propagandas de venta nada, por favor, por favor, porque este grupo es exclusivo para nuestro trabajo, y yo tengo muchos cursos entonces no hay tiempo para estar mirando cosas que no debe y el celular se vena, así que por favor no compartan cosas que no sean necesarias porque yo voy a eliminarlo del grupo al que incurre en esta falta muchas gracias y me atienden ahora con la flauta acabamos la introducción chao, chao